Un día como hoy, un 19 de noviembre del año 1711, nace el científico escritor ruso Mikhail Valisilevich Lomonosov, quien hace importantes aportaciones a la ciencia, a la literatura, a la educación, al fundar la primera universidad en su país. Es considerado como el patriarca de la geografía en Rusia. Este hombre, nada más para que nos demos una idea, viene de un estrato social muy bajo del campesinado ruso y cuando migra y se va a la ciudad de Moscú, tiene que entrar a una escuela de párvulos, como si estuviera empezando su vida, a los 19 años de edad. Pero de ahí vio un brinco cuántico en su educación y se convirtió en maestro en pocos años. Y de ahí, entre otras cosas, él tiene la paternidad de la primera teoría cinética de los gases. Por ejemplo, Lomonosov es el principio de la cinética de los gases y, por ende, del caos que en los gases se presenta a nivel atómico. Y de ahí el calentamiento de los gases por la propia fricción atómica y toda una serie de principios científicos que hacen de la gasificación un fenómeno a estudiarse dentro de la física clásica. Lomonosov es el padre de todo esto.